Ya no me preocupa de unirés, que tu mamá te lo crees, pues antes me acargo, lo que yo sería es el final, pues tú mismo lo has matado, como el mar lo soporté, no pierdas más que un tiempo en la vida de ti, cálmate y sacarlo de mi cielo, mi alma de por eso, se me fue un canto, ya no quiero ser en su mañana, en un ciclo de soledad, porque me están sufriendo de arte, y hace tiempo que a tu cuerpo renuncié. ¡Venga! 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 ¡Venga!